A veces gano, a veces no, a veces duermo, a veces no No siempre bueno ni llego primero y nunca toco las puertas de cielo Pero esta noche me quedo con vos A veces tengo, a veces no, soy sobre todo un soñador De lo vivido estoy convencido que de lo bueno no siempre ha perdido Pero esta noche me quedo con vos Puede ser que esta vez mi destino le gane a mis casas La maldanza me cansó y hoy gano yo en mi confianza Puede ser que esta vez mi destino le gane a mis casas Y a veces estoy acontrapado de mis deseos La buena suerte es que mi bañacero Pero esta noche me quedo con vos A veces vivo, a veces no, a veces vengo Pero estoy en la agoniza de las promesas Y una reina se sienta en mi mesa Pero esta noche me quedo con vos Puede ser que esta vez mi destino le gane a mis casas La maldanza me cansó y hoy gano yo en mi confianza La maldanza me cansó y hoy gano yo en mi confianza Puede ser que esta vez mi destino le gane a mis casas Porque esta vez mi destino le gane a mis casas Puede ser que esta vez mi destino le gane a mis casas La maldanza me cansó y hoy gano yo en mi confianza No puede ser que esta vez mi destino le gane a mis casas Porque el barco no se unió y mi corazón no dice basta Yo no digo basta Yo no digo basta No digo basta Me cansas y digo basta